Música En invierno a tu calor yo fui Tu sombra en verano ardiente Tú se te amara esta noche Mi infar Si porque te marchas No te bote jamás Viviré a recortar Que bonita fue esta noche Me trae de cuarto la noche Pensando con boquita de grana Bella noche Que inalvinable esa noche Que romántica noche Cuántas veces tu boca de grana Bella noche Otra, otra noche, otra Ay, la de esta noche más Otra, otra noche, otra Ay, que, 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 que Otra, otra noche, otra Ay, que, 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 que Otra, otra noche, otra Como Ota, 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 ota Que bonita fue esa noche, siempre te recuerdo la noche Pensando en tu boquita negrana, bella noche Pensando en tu boquita negrana, bella noche No sé ayer, yo no te boté, yo no te boté Que misteriosa es la noche, que fascinante es la noche Cuando besé tu boca de grana, bella noche Que bonita fue esa noche, me te recuerdo la noche Pensando en tu boquita negrana, bella noche Otra, otra noche, otra Recuerdo que te besé Otra, otra noche, otra Ay, dame otra noche más Otra, otra noche, otra Ay, kiki, 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 kiki Otra, otra noche, otra Dame otra, otra, otra Otra noche, Nayaride Arroyo Que misteriosa es la noche, que bonita fue esa noche Pensando en tu boquita negrana, bella noche Que romántica esa noche, fascinante fue esa noche Bésame tu boquita negrana, bella noche La noche La noche La noche Bésame tu boquita negrana, bella 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 noche